Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal como eres, como están y espero que estén muy bien, el día de hoy estoy con Trevor, me estoy resbalando Y vamos a ir a matar a Hitler, así es, el día de hoy tenemos que ir a buscar a Hitler, Adolfo Hitler El comandante del tercer Reich de Alemania en 1940 Ese wey me a la pela, ese wey es un pendejo, saludos a Hitler, que bueno que ya no está vivo porque me vendría a buscar y a matar Si es que estuviera vivo, el chiste es que tenemos que empezar la misión aquí, ven algo Ven a Hitler, aquí huele a Hitler, aquí huele a rabo, no es broma, no huele a Hitler, mataron aquí a un ciudadano Bueno no es un ciudadano, que estoy diciendo wey, esto no es un ciudadano, es un soldado de Estados Unidos Estamos en la guerra, me están disparando, me están disparando Wow, esto es la guerra amigos, cúbranse Aquí hay alguien, ¿quiénes son esos? son los nazis ¿Qué onda con estos tipos si los ven? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Hitler, ah no, no es Hitler Creo que tenemos que ir avanzando las misiones para matar a Hitler, vean sus camuflajes Wow, qué raros individuos, son los que están protegiendo a Hitler Tengan en mente que dicen las teorías que Hitler se suicidó en su búnker en 1945, ¿no? Cuando perdieron la guerra Pero realmente yo no creo eso, Hitler escapó, esa es la otra teoría que escapó a Argentina, ¿no? Si alguien de ustedes es de Argentina, díganme qué saben de esto en los comentarios Y todos denle me gusta al comentario que explique esto Porque hay una teoría, como les digo, de que Hitler se fue a Argentina Hasta hay un documental Que obviamente no sé si es verdad o no, o sea, es como un mito, una leyenda urbana Pero pues la verdad es que el otro día fui a Argentina, ¿no? O sea, estaba caminando y dije, ah, voy a Argentina Y fui a Argentina y me encontré a Hitler ahí tomando un café De hecho aquí está la foto ¿Dónde está Hitler? Dinos dónde está Hitler No nos quieren decir Tenemos que ir matando a todos los enemigos Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro ¿Qué onda con este chavo? ¿Qué onda con este chavo? En el fondo podemos ver a dos más Ahí va uno Y allá va otro Me imagino que alguien de ustedes se está preguntando Oye, se supone que es la Segunda Guerra Mundial Tú traes armas automáticas Traes cosas de esta época No tiene sentido Y sí, tienes razón No tiene sentido Se supone que estos deberían ser nazis No estoy seguro que sean nazis ¿Son nazis o no? Quiero ver su uniforme, ¿no? Parece que no son nazis Oh, le metí headshot Ahí va otro Vamos a darle la cabezoña Toma Solo queda uno Vamos a hacer esto de manera brutal, ¿no? Con un cuchillo a la antigua como un chaca Así es como te atacaban algunos locos en la guerra, ¿no? Con cuchillo Imagínate qué miedo Que alguien te ataque con un cuchillo En plena guerra mundial Siguen habiendo más ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son demasiados para que yo los pueda controlar, amigos Necesito conseguir a alguien que me ayude Ya pedimos a los refuerzos Tal vez me los manden ahorita mismo Quiero ver quién es Porque son demasiados y siguen apareciendo ¿Quién lo mató? Oh, ahí están los refuerzos Estos son los refuerzos Estos son de mi equipo Este gameplay cada vez está más fumado, amigos Ya llegó Cuphead a ayudarme a matar a Hitler Este gameplay se merece un premio a la mejor historia Al mejor guión, ¿no? O sea, estás aquí matando a todos Y de repente llegan estos dos a ayudarte Ahí está el... ¡Uh! Muerto Pasamos la misión Ese era el último Nos acaban de llegar reportes Que Hitler está intentando escapar en un submarino a Argentina Tenemos que subir a este helicóptero Irlo a buscar antes de que se escape Pensé que esto iba a ser más difícil Pero no Ya ganamos la guerra Yo sé que muchos de ustedes son de Argentina Y quieren matar a Hitler Pero no O sea, yo lo tengo que matar antes de que llegue a Argentina Esto se está poniendo bastante peligroso, amigos Solo queda Hitler Y unos cuantos secuaces de él Protegiéndolo Hay que irlo a buscar ¿Dónde estará su barco? ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está Hitler? Se está escapando Tenemos que seguir avanzando Hasta encontrar a Hitler Si no me equivoco Está en un submarino Por acá Chequen Aquí está el submarino de Hitler Creo que perdimos a Hitler No veo en ninguna parte El submarino No veo su barco No veo a nadie Creo que Hitler desapareció Repito Misión fallida Hitler escapado Antes de ir a buscar a Hitler Pasé a comer unos ricos tacos La verdad es que me puse triste ¿No? O sea, se fue Se escapó La buena noticia Es que Hitler No pudo cruzar el océano Se nos escapó a nosotros Pero sigo oculto En alguna parte de GTA V Estoy esperando Que me envíen un reporte Para irlo a buscar Y como les decía Pasé Nomás rapidito A desayunar Unos tacos Y un café Desayunito mexicano Cabrón Mexicanito güey Oye Ey Ey Atropelló a un chavo Oh, perdón Amigos Estoy escondido en un arbusto Un señor local Vio a un pescador Súper raro En esta parte Y se dice que hay un búnker Aquí Donde Hitler se escondió No sé si sea verdad Pero vamos a ir Súper sigiloso Tuve que dejar a todos atrás Solo estoy yo Y les digo Alguien que vive por esta zona Estaba trabajando Y vio un pescador Súper raro A ver si lo podemos encontrar Había una plataforma En esa parte No sé si la alcanzaron A ver Vean Vean ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Si es un nazi Si es un nazi Amigos Si es un nazi Todo indica que estos son nazis ¿Qué es eso? Este es el pescador Creo ¿Qué pescador tan raro? Chequen Es un señor pescando Parece como un zombie Está pescando Parece que está pescando ¿Qué es esta cosa? Creo que encontramos a Hitler Voy a tener que entrar A matar a Hitler Me imagino Están disparando Ya me están disparando Ya me vieron Hay que empezar a matar a todos Hay nazis Ya me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Los malditos nazis ¿Qué onda con esto? Son como zombies ¿Qué pedo? Chequen eso ¿Qué es esto? ¡Wow! Es un nazi zombie ¿Qué onda con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Horrible! Es horrible Un puto zombie Hay que entrar Hay que entrar Hitler debe de haber escuchado Esto está corriendo En esta parte está el búnker Hay que ignorar a los de afuera No nos importa Lo importante es Hitler ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Hitler? Me están disparando Cabrón En esta parte están las escaleras Vamos Súbelas 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 Hitler está dentro Hitler está dentro de este búnker ¿Dónde está? ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? Vamos a matarlo a la antigua Con un lanzacuete ¿Qué es eso? ¡Bum! ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Dolph? Miren Definitivamente Estos son alemanes ¿Dónde está Hitler? Esta es una operación especial De Trevor Oye Este es de Estados Unidos Traidor Hay alguno que otro Traidor por aquí Creo que aquí está Hitler Debe de estar Hitler Ahí está Hitler ¿Lo ven? ¡Oh! Me caí ¡Mierda! ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay zombies en todas partes Ahí está Hitler Alguien me disparó Ese tipo mató a Hitler ¡Eh! Yo quería matar a Hitler Me acabo de dar cuenta Este no es Hitler Esta es una copia de Hitler Es un clon Tiene un clon Ese es un clon De Hitler El verdadero Debe de estar En alguna de estas partes Y miren En esta parte Es como para un submarino En esta parte Hubo un submarino No me digan Que se escapó No me digan Que se escapó Se está inundando La base Creo que le hizo un hoyo Este es un clon El verdadero Debe de estar por aquí Hitler está escondido Me siguen disparando Este es el verdadero Lo encontramos Estaba cagándose Muere perro Lo matamos Son inmortales Estos nazis Esto es que son zombies Son zombies Son zombies Son inmortales Miren En esta parte Tenían armas nucleares Estaban preparando Algo super feo Algo que acabo de descubrir Es que si te sales Del bunker de Hitler Y te pones en esta parte Puedes encontrar Un easter egg Un misterio super raro Vean Te pones por esta parte Que es afuera del bunker Y hay Un platillo volador No se si lo alcanzan a ver Voy a lanzarme Para que vean Que no es chiste Ahí hay un platillo volador Que onda Wey Esto está super raro Y el bunker Está justamente Aquí atrás Lo que yo estaba pensando Es que los nazis Eran aliens No es broma No no se Que pensar Que raro No puede que sea Solo una coincidencia Pero yo no creo eso Este bunker Estaba super bien hecho No puede ser una coincidencia Me imagino Que lo que Hitler Tenia planeado hacer Era simplemente Irse por aqui Y luego agarrar Ese platillo volador E irse al espacio Eso es lo que iba a hacer Ya fuera de chistes Hasta aqui voy a dejar Este gameplay Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Cuales son sus teorias Si Hitler escapó a Argentina Si simplemente se murió En su bunker O no se Lo que quieran Díganme en los comentarios Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adios ¡Suscríbete si no te has suscrito! Si te ha gustado el video ¡Suscríbete si no te has suscrito! ¡Suscríbete si no te has suficient! ¡Suscríbete si no te has suscrito! ¡Gracias!